Hasta San Sato, Tokio Nacraeche, pero también Etoí, y me sabidí ¡Ya! Poneka ljubav, možda vljeti boda Boja i tvoja, više ne Jel' ti si samo, krak su tjesu Boja, brata, gloria, me está Atee Ya nas to, a la por si Y un pedo Na por si, o mi jovi Ljubav, možda vljeti Y un pedo O mi jovi Vljeti rá I ti ¡Gracias! 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 Y si ya voy a perder Ni sin ti me debo llevar Vamos a la Navidad Y en... ¡Gracias! ¡Gracias!